joy huerta se quiebra en llanto frente a sus fans luego de jesse joy sufrió una lamentable pérdida familiar es joy huerta vocalista del grupo pop quien no aguantó más y rompió en llanto durante un vídeo publicado en su cuento oficial de instagram y es que la cantautora dio a conocer la situación que está viviendo un momento que le hizo derramar lágrimas al compartirlo con sus millones de fans la intérprete de me soltaste ecos de amor y llegaste tú entre otros éxitos tiene motivos de sobra para llorar pero de felicidad y lo que vivió en los últimos días es digno de celebrarse con risas gritos y lágrimas de alegría yo estaba muy preocupada porque mi familia no está conmigo en estos días y obviamente los extraño con locura pero el amor que ustedes nos han hecho en estos días ha sido increíble y solo les quiero agradecer por hacerme re enamorarme de la música una vez más explicó joy huerta te amamos mi amor escribió su esposa diana atri mientras la querida cantante respondió con un yo a ustedes baby con mi vida entera i Gracias por ver el video.